Canta Y yo, sintiéndolo, besándolo Y yo, sintiéndolo, besándolo Bebé Canta Canta Siento que eres necesaria para mí Me vuelve loco tu pelo, tu boca, porque en tu cintura, dura, dura, eh Me vuelve loco tu pelo, tu boca, porque en tu cintura, dura, dura, eh Seguimos acercándolo Tú y yo Sintiéndolo Besándolo Seguimos acercándolo Tú y yo Sin que nadie los vea Disfrutándolo Bebé Canta Seguimos acercándolo Seguimos acercándolo Seguimos acercándolo Seguimos acercándolo Canta 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 Tú y yo, sin que nadie nos vea, disfrutándonos Gracias por ver el video